En el marco de la conferencia, contexto histórico y geográfico de las agencias de noticias en México y el mundo, el periodista José Antonio Aspiros resaltó la importancia de la labor que realizan las agencias de noticias. Las agencias suscitaron la aparición de la prensa de masas, contribuyeron a reducir las dimensiones del mundo y como era la época del colonialismo, o adyuvaron al mantenimiento del orden político y económico existente y a la extensión de los intereses comerciales y políticos de las metrópolis de entonces. También destacó la labor de los periodistas, haciendo énfasis en la innovación que ha habido en la disciplina durante los últimos años. Los medios impresos y después los electrónicos y digitales emplean los servicios de las agencias, cuyo negocio es obtener, procesar y distribuir información. Durante el evento, José Antonio Aspiros tomó protesta como miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Con información de Frida Falcón e imágenes de Eric Gómez, Notimex.